Vale gente Pues vamos a hacer una pequeña pausa Para contar mi maravillosa anécdota De como me pusieron el 5G Ya lo tengo integrado La primera dosis es la primera parte del chip Me falta la segunda dosis Este, así que Pues eso ya me puedo conectar a internet Desde el cerebro Y ahora me están espiando Los rusos, vale, porque me pusieron La Sputnik Que, a ver Pegó fuerte, me dio un poco La del Sputnik por ahí Aquí en México Tardaron un chingo, bueno, por lo menos En mi estado, porque se dividía por estados Por ciudades, aquí en mi ciudad Tardaron un chingo en vacunar a la gente De 18 y de 29 Pero más que nada por temas políticos Porque como Aquí ganaron las elecciones Las elecciones de gobernador y Bueno, no, las de gobernador no De diputados y esas cosas Me estoy acomodando un poco el cuello Porque no tengo todo desacomodado Este, de diputados y esas cosas Ganó El que no es el partido Que está ahora mismo Como presidente Y se enojaron Gringolandia No te dejan entrar Si tienes la vacuna rusa Ah, sí A no ser que tengas la de Estados Unidos O la Pfizer O la Pfizer Pero eso Eso más Cuéntate La Sputnik no está Aceptada por la FDA Que es la La asociación de Alimentos y droga Bueno, así se llama De medicamentos De Estados Unidos Por eso si tienes la rusa No te dejan pasar a Estados Unidos Sí, pero pues más que nada Tiene que ver por cosas De Política Porque como está hecha Por los rusos Y ya saben Siempre ha habido ahí Una pelea entre Estados Unidos Y Rusia Que Oh, no Malditos rusos Son muy rusos Y quieren llegar antes a la luna No, llegaremos nosotros Y todo eso Que pasa con el capitalismo Contra el comunismo Y esas mierdas Como se odian Mutuamente Este, pues Entiendo a mi igual Me vacunaron la semana pasada Porque no ganaron los bueyes Del actual gobierno De Lofig De Lofig Exacto Y como castigo Nos pusieron la vacuna Mucha después Cuando la rusa La rusa Sí está avalada Por la OMS Pero lo de la política Sí es cierto Sí, la otra no está avalada Solo por Estados Unidos Por eso Porque como es de Rusia Y Quieren hacer Ahí Quieren Los quieren joder Como se pueda Dicen Ah, pues si tienes la vacuna rusa No puedes entrar en Estados Unidos Así que ponte nuestra vacuna Y dices Pero compañero Estás viendo Cómo está la situación Y todavía sigues Ahí Peleándote Ya en una pelea Inexistente Con Rusia Por ver Quién es el mejor Haciendo esto O haciendo el otro Es que Es que eres Tontísimo De verdad Es que Estados Unidos Es Latinoamérica Con Con un disfraz De Del primer mundo O sea Es el Es el típico Tonto Que es Así Súper pobre Pero cuando va a la escuela Dice Wow No Mis papás Son de mucho dinero Y siempre lleva Como cosas de marca Pero vive En una casa Ahí Con Con techos de lámina Y obra En negro Con los tabiques Que se ven en la pared Ese tonto Lo gracioso Lo gracioso es que No puede decidir Cuál te ponen Y no puedes Poder aplicar Otras Si ya tienes Otra X De Si es que Son tontísimos O sea Ese tonto El tonto Que se cree Que es de dinero Pero en realidad Es más pobre Que un puto Vagabundo Ese sujeto Es Estados Unidos Creyéndose Del primer mundo Y es más Y es más Del tercer mundo Que otros países De De Latinoamérica Hijo de puta Pero bueno Estados Unidos El caso Fuimos ese día De hecho Por cierto Hicimos un poco de trampa Porque en realidad Todavía no nos tocaba Que nos Que nos vacunaran Porque nosotros vivimos Como Donde vivimos Es un lugar Que está Al ladito de la ciudad No en la ciudad principal Sino Un poco al ladito De la ciudad Pero está tan cerca De la ciudad principal Que ya incluso Podrías considerar Lo que vives En la ciudad O sea Vas Tomas un Tomas un autobús Te haces 15 minutos Y ya estás Directamente en la ciudad En la ciudad En la grande ¿Sabes? En la ciudad principal Pero Estamos en esa parte En la que pues Todavía no nos consideran Parte de la ciudad principal Y A los que les tocaba La vacuna Era todos los que Viven dentro De la ciudad principal Y dijimos Bueno A ver Mira compañero Nos la suda Conseguimos Cuéntame Moshi Moshi Jesus Des Así es Habla más Cada vez rastreo Tu ubicación Kappa Kappa Madre mía Calla Shining Bit Este Nunca sabrás Donde vivo La loli Su cara De quien soy Y en donde estoy Pobrecita Todavía tiene Todavía ríen Los efectos De los efectos De los efectos De los efectos Le pegó fuerte Moshi Moshi Jesus Cuéntame Buenísima A mí me dieron Por una enfermedad Que me curaron En el sector privado Porque el público Me quería dejar morir XD A mí me dieron Por una enfermedad Que me curaron Como no entendí eso Rink Creo que lo vacunaron Por una enfermedad Que le dio En el sector privado Porque en el público Lo querían dejar dormir Morir Ah vale Te vacunaron Por tu trabajo Bueno Tuviste suerte Rink La verdad es que En tu trabajo Si es eso En tu trabajo Te cuidan Se preocupan Por sus trabajadores Bueno Eso Y vivimos en esa parte Donde Pues todavía no nos tocaba La vacuna Así que conseguimos Un Moshi Moshi ¿Qué hizo usted? Cuéntame Rink Me dieron prioridad Sorry Me mando incompleto Ah no te preocupes Rink Conseguimos un Comprobante de domicilio De alguien que vivía En En la ciudad Así que con eso fuimos Y con ese Nos fuimos a registrar Y Nos levantamos A las 6 de la mañana Y Fuimos Al sitio este Donde se supone Que nos debería De tocar la vacuna Con el Comprobante este de domicilio Que teníamos Y llegamos Como eso De las 7 y media Más o menos Y no había mucha gente Yo creo que Como todavía era temprano Y en teoría Todavía no le tocaba A los jóvenes Era solo para ¿Qué pasó? De hecho a nosotros Nos tocaba eso De las 3 de la tarde Ajá A la gente de 18 y 29 Le tocaba como a las 3 No a las 11 de la tarde A las 11 del día ¿No era de 3 a 5? No era a las 11 del día ¿De 11 a 5? Sí de 11 a 5 Este Pero antes le tocaba A otras personas Pero pues aún así Había un montón Igual de gente De entre 18 y 29 Y fuimos a la mañana Es que en la mañana A esa hora que fuimos Les tocaba de los de 26 A 29 Y de ahí a los de 18 a 29 Pero con discapacidad Ajá No, en la mañana Era de los de 18 a 29 No En la mañana Era de 18 a 29 Con discapacidad Por eso Y luego A esa misma hora De 26 a 29 Normal Ok Sí, sí ¿Sí por eso? Sí Sí Bueno, el caso No nos tocaba esa hora O sea, estoy seguro De que tratábamos De decir lo mismo Siempre pasa Tratábamos de decir lo mismo Pero por alguna razón No nos entendemos Que estamos diciendo lo mismo Es increíble Pero eso Fuimos antes Y pues Había pues también Bastantes jóvenes Pero pues Aún así No había muchos Así que pasamos Relativamente rápido Y pues había Un montón de gente Te hacían pasar Por una fila Y mientras ibas en la fila Tenías que ir llenando Un papel Con tinta azul Porque si no No te lo aceptaban Tenía que ser con tinta azul Ibas caminando Y mientras ibas caminando En la reja Del sitio este Había pegados unos carteles Con el lote Y el nombre de la vacuna Y lo tenías que ir anotando Y tú Pero espérenme por favor Yo venía que me vacunaran No me dijeron Que iba a haber examen Y tenías que ir Mientras ibas caminando Tenías que ir rellenando Tu papel Con todos los datos Y pues ibas avanzando Y escribiendo Ibas avanzando Y escribiendo Y pues como que era Un poco Un poco lío Y aparte Que luego En este tipo de casos Yo soy torpe Con las manos Andaba viendo Cual papel Iba delante Del otro Luego me daba miedo Que esta niña Se me perdiera Porque por alguna razón Otra La metieran en otra fila Y ya no estuviéramos juntos Así que andaba Como el meme de Yancha Con un ojo A la Loli Con otro ojo Llenando Las mierdas estas Y con otro ojo Viendo a donde Tenía que ir yo Es que para esto Yo me pongo muy mal En lugares Con mucha gente Me dan ataques De pánico Y me pongo Super super mal Si le dan ataques De pánico Ahorita explicamos Que paso con eso Era como Ten Shinhan Como en el que tiene Dos ojos así Viendo hacia los lados Y el tercer ojo Lo tiene viendo Hacia alguna otra parte Como ese meme Andaba yo El caso Llegamos ya A un punto Donde nos iban Como formando En plan Como para ceremonia Pero Con un metro De distancia Había unos puntos En el suelo Donde te tenías Que ir poniendo Y pues Ahí te ponías tu punto Había un metro De distancia Y luego Te pasabas A la siguiente persona Estaba en ese punto Pero pues por fortuna Loli y yo Quedamos juntitos Así que Todo bien De hecho Le chulearon Sus coletas Había una chica Que era de estas Encargadas De todo La logística Y eso Y le dijo Ay que bonitas Sus coletas Y yo Ah le chulearon Sus coletas Éramos como En plan Los protagonistas Sabes Como cuando Ves la típica escena De un anime Donde están todos En formación Todos en una escuela Formados Y en la formación Hay dos sujetos Con cabello Diferente Y una ropa Completamente Extravagante Y dices Guau Me pregunto Quienes eran Los protagonistas De esta historia Estaba la chica Del cabello azul Aquí igual no lo ven Pero si se acerca Acércate un poquito Salir de la vacuna Me recordó Cuando salir del examen De la uni Personas desconocidas Me felicitaban Por llenar Una hoja De papel capa En ese caso Me felicitaron Por meterme Un chip 5G Buenísima Shining Bueno Ahora si Esta chica No se ve bien Pero es como Un tono azul Más fuerte Pero por la cámara No se ve muy chido Pero iba De color azul Su cabello Iba ahí Con una ropa En plan A lo Harley Quinn Y yo Luego iba Con este pantalón Con el cabello Ahí todo largo Con esta playera Con este pantalón De otaku No me lleve esta Porque hacía frío Pero si no Me lo hubiera llevado ¿Sabes? Me hubiera llevado La batita esta Que está todo guapa ahí Súper Súper otaku Es que como La cámara está al revés Me saco un poco de onda Me hubiera llevado esta Pero no me la lleve Me lleve una chamarra Pero iba con el pantalón este Y con esta playera encima Y era como en plan A ver ¿Quién de todos estos Será Será el protagonista De esta historia? Alrededor de un montón de gente Todos con pantalón de mezclilla Ropa súper normal Con el cabello corto Y sin pintarlo Y estábamos ahí nosotros Dos como Como superpuestos Mala suerte nuestra Que no había nadie Con cosplay Si no La persona que hubiera ido Con cosplay Hubiera resaltado más Que los demás ¿No? No Había uno Sí, sí, sí Había una chica Que tenía una peluca Del todorrico Digo todoroki Del todoroki Ajá Del de Boku no Hero Academia Todo rico El de Boku no Hero Academia El que tiene Un huevo arriba Y el otro abajo Porque la mitad es De fuego Y la otra mitad es de hielo Ese que tiene también El cabello De un color Blanco Y del otro rojo Pues había una chica Con una peluca así Pero estaba como Del otro lado De donde estábamos nosotros Yo estaba vestida Muy normal O sea Lo único que la distinguía Era la peluca Ajá Sí, lo único que lo distinguía Era la peluca Tenía ropa normal Pero pues estaba Demasiado lejos Como para llamar la atención De la gente Que estaba alrededor De nosotros La Dolly Si hubiera podido Hubiera ido de cosplay Pero los cosplays Que tienen No le permitían Quitarse aquí Rápido esto Para que la vacunaran Así que No fue de cosplay Pero si no Que mira Que iba de cosplay Y íbamos a llamar Aún más la atención Este Y pues eso Anduvimos Ahí como Que será Unos 20 minutos En la parte esa Donde estábamos Como en formación O sea porque era como Hilera Hilera No, ese es el otro lado Es como la cámara Me saca un montón de poder Hilera 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 Hilera, ¿no? Y pues iban avanzando Hacia acá las hileras Iban avanzando Y conforme ibas avanzando Te ibas recorriendo Un punto En lateral Y pues llegó un punto En donde Me entró un poco el pánico Porque la gente Como que se estaba Desfasando No sé si alguien Se salía de la formación O algo así Pero cuando la gente Avanzaba De repente Quedaban puntos vacíos Y me daba miedo Que avanzara Yo un punto Pero la loli Se quedara Un punto Atrás Por alguna razón Que hubiera un desfase En nuestras dos hileras Y ya no quedáramos Juntos Así que Estaba como un poco En pánico Viendo A ver A qué punto Me debo de mover Y revisaba Si su punto También Si ya también Tenía lugar libre Para irse moviendo Y luego llegó Una parte En la que el punto Desapareció Y me quedé Como ¿Dónde está mi target? Porque había como tierra En el suelo Y ahí no habían puesto O bueno Se habían puesto un punto Se había llenado de tierra Y ya no se veía Y me quedé como un poco De Fuck ¿Dónde me tengo que poner? No está el punto ¿Dónde está el punto? ¿Dónde me tengo que parar? Y no lo encontraba Medio cálcule Y me paré ahí ¿No? Pero de ahí en más No hubo problema Ya después Se vino Algo que Parecía ser Una tragedia Pero al final Fue una Fue un golpe de suerte Que llegamos A Una parte Donde lleva avanzar Nuestra hilera Y todavía Metían Avanzaba tu fila Para meterse En otra fila Que también Tenías que esperar Otro rato ¿No? Pero tuvimos La suerte De que Antes de eso Cuéntales Cómo nos iban a separar Por eso Es eso Es esa parte O sea Iba avanzando la fila Y contaban Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Hasta ahí Y ahí te paraban Paraban ahí La línea Y esos Los separaban Y los llevaban A otro sitio ¿No? Y justo Justo Tocó La putísima suerte Cuéntame Shining Exactamente Algo así Justo nos tocó En el punto En el que Ella pasó Primero Y ella fue El número Diez Y dijeron Hasta ahí Y le dije No No podemos ir juntos Necesito estar junto con ella Y se paniqueó Y se paniqueó Iba a llorar Le dio mucho miedo Porque pues Le da mucho miedo Los lugares Con mucha gente Porque tiene ansiedad Ya saben Esta generación de cristal Que se puede hacer con ella Pero bueno Yo lo entiendo Y pues Ya se iba a poner a llorar Y le dije Le dije a la señorita No, no, no Usted no entiende Es que es autista De verdad O sea Está diagnosticado Es parte del espectro autista Es un autismo funcional Pero Está dentro del espectro autista Tiene sus papeles Y todo De hecho los llevamos Por cualquier cosa ¿Sabes? Por alguno de estos casos No nos los pidieron Pero cuando la chica Vio que Se iba a poner a llorar Y que iba a entrar en pánico Como que se asustó la chica Dijo Ay Dios ¿Y ahora qué hago? Y había otro señor de seguridad Que Yo lo veía dispuesto A entrar a los putazos Como que Me iba Me iba a agarrar a putazos ya Bueno No a putazos Me iba seguramente a agarrar O algo así Pero en cuanto les dije No, no, no Es autista Como que le bajaron dos rayitas Y la chica dijo Ah, no Ustedes deben de Ella tiene trato especial Ella debe de pasar antes Y O sea Parece ser que Si cuentan Yo pensé que Los que eran como en plan Discapacitados Eran gente que fuera En silla de ruedas O Que tuviera en plan Alguna especie Pero de retraso ya muy severo O sea En plan De esos que No es funcional Que Necesita sí o sí Estar siempre Con alguien Cuidándolo En todo momento O yo que sé Alguien en muletas O alguien que tuviera El brazo roto O algo así Pensé que Era para eso O sea Nosotros perfectamente Podíamos esperar Pero pues fue eso Que le dio El ataque de ansiedad Y ya que nos dijo eso Nos dijo No, ustedes pueden pasar Y Le dijeron al de seguridad Le dijo Por favor Que la lleven a la fila A la fila esta Del trato especial La preferencial Nos dieron trato VIP Nos volvimos Nos Nos renovaron la suscripción Y nos dieron un upgrade Directo a VIP Para la vacuna Para el 5G Nos dieron trato Sputnik Preferencial Y nos metieron A la fila Donde no había Casi nadie De hecho Que pasamos Luego Luego Directo O sea Vimos como Había un montón De gente Formada Y las pasamos Así En putiza Este Y Directo A donde estaba Ya la enfermera Vacunando Y pues Nos vacunaron A los dos Es que Es una discapacidad Funcional Sí O sea Puede ser Su vida Día a día Sin ningún problema A no ser que Pase algo Como en plan Super extra Oficial Como lo que iba a pasar En ese momento También tengo problemas De ubicación Entonces me cuesta Mucho trabajo Salir sola Así Se pierde Se pierde Súper fácil En la ciudad Este Mi hermana También tiene Esa condición Vaya El driver Sí que lo entiende Dice también Te canofe Que es Asperger Bueno En teoría Según me explicaron En donde fui Ya como tal No existe El Asperger Sino que Todo entra Dentro De espectro Autista Ya eres Autista Ya no existe El Asperger Como tal Pero sí Yo creo que Bueno es que Esa es una cosa Nueva del DMS DMS5 Bueno en el DMS4 Todavía existía El Asperger Pero no estaba Considerado Como Como discapacidad Ahora sí Ya está considerado Como discapacidad Y ya no existe El Asperger Como tal Ya lo eliminaron Pero pues Sí Yo creo que si Si existiera El diagnóstico Lo hubieran diagnosticado Con Asperger A ella Y bueno Ya nos vacunaron Nos metieron la vacuna Primero a ella Mi miedo era que Tal vez Como yo era El acompañante Igual y a mí No me la metieran Y yo tenía que Volverme a formar Pero no Afortunadamente A mí también me la pusieron Así que todo cool Todo chido Y pues ya Me la pusieron De este lado Ahí me Me pusieron el chip Me hicieron Ni se sintió La inyección No es lo que dolía Lo que El verdadero sufrimiento Venía después En ese momento Dije Ni dolió De hecho Hubo un rato después En el que dije No es para tanto Yo pensé que me iba a doler Allí el brazo Y se me iba a entumecer En ese mismo momento A los siguientes Diez minutos A ella En cuanto se la metieron Este Y también la vacuna Este Se entumeció Se le entumeció El brazo Pero yo no Yo estuve ahí Como diez minutos Porque después de eso De que te inyectaban Te llevaban Bueno Primero te llevaban A donde los papeles Te llevaban a unas mesas Donde te revisaban los papeles Y te los quitaban Y te daban uno Para que Era como que tu recibo De que ya estás vacunado Y para que Para la siguiente dosis Pues con eso fueras Y les demostras Que ya estás vacunado De la primera dosis Y te explicaban Cuál iba a ser el proceso Y para cuándo Te tocaba la siguiente vacuna Y después de eso Te llevaban A lo que era Como Porque estaban vacunando En lo que es Una universidad De por acá Nos llevaron A lo que era Un polideportivo Que eran como Unas canchas De basquetbol Y pues ahí Te sentaban Como un rato Te sentaban Un ratito Ahí en las butacas Yo creo que Más que nada Para ver A quien le daba La de Me voy a desmayar Ahí directamente Y si alguien Se desmayaba Pues yo que sé Había un montón De médicos Y enfermeras Y enfermeros Ahí Que andaban Como que Cuidando Que nadie Se desmayara Ya si alguien Se desmayaba Pues yo que sé Lo llevaban A la ambulancia O se lo llevaban Directamente Al panteón Si era necesario Pero pues A nosotros No nos pasó nada Y te iban Explicando Iban pasando Las doctoras Y los doctores Ahí te decían Bueno Puedes sentir A lo largo del día Puede que tengas Dolor de cabeza Que el cuerpo Se sienta Un poco pesado Fiebre Esos síntomas Pero es Completamente normal Pueden tomar Un paracetamol Nada más Lo único que podías Tomar era paracetamol No podías tomar Ninguna otra medicina Porque si no Se jodía la vacuna ¿Querías decir algo? Este... Si es eso Levántame la mano Para que sepa No, ja Fenrir No, ¿por qué no? Te la metieron Me la metieron Amigos míos Fenrir Se sentía tir con la vacuna La verdad es que sí Yo dije Esta mierda No me va a pegar ¿Qué equivocada? ¿Qué equivocado Estaba el Fenrir? ¿Qué equivocado estaba? Chalamí un par de horas Después de la vacuna El brazo se me puso Morado y adormecido La Loli estaba adormecida Y pues le preguntamos A la doctora Oiga, ¿es normal Que se sienta Como muy adormecida? Y dijo Sí, sí, sí Es muy normal No se preocupe Este... Hasta se le puede extender A la pierna Hasta se le puede extender A la pierna Ah, gracias Qué tranquilizadora Es usted, doctora Ya, después de un rato De como 10 minutos De haber estado ahí Y que se cercioraran De que no te ibas a morir Y que no los pudieras demandar Ya, después de eso Te sacaban directamente Ya, te sacaban al baño Bueno, te sacaban Una parte donde había baños Por si querías ir al baño Yo estaba que me... Yo en la parte En donde estábamos formados Donde estaba sobre los... La parte de los puntitos Ya estaba que me meaba Llegó un punto En el que sientes ahí El... La gotita que dice Uy, no, espérate Se viene Cuando sientes la gotita Recorrer lo que viene Siendo la parte de tu nepe Que hace... Y... ¡Fuck! No ahora Algo así, creo yo Que hubiera sucedido Si me hubiera pasado Y dije No, por favor Aquí no... No voy a poder ir A un baño En por lo menos Una hora Me dije a mí mismo Así que pues Estuve todo el rato Desde ese momento Hasta que Llegamos al baño En plan Eso No pienses en cosas De ir al baño Pero si piensas En no pensar en el baño Estás pensando en el baño Indirectamente Que literal El ciclo peyora Dicen Sí, sí, sí Este... Y pues estaba como Tratando de ver otras cosas Y ver qué sucedía Como para Pues no pensar En ir al baño Pues al final Aguanté Obviamente Este... Pero pues Ya para el final Sí estaba como Apretando muy fuerte Y ya Llegué al baño Y el baño Sucedió una cosa Como súper estúpida En mi baño Al menos En el de mujeres No sé Bueno, creo que no Porque no hay migitorios Pero en la parte De los migitorios Estaba esto como En plan Que habían cerrado Un migitorio Le habían puesto Esta cinta amarilla Que dice Y un letrero de Fuera de uso ¿No? Por COVID Y eso Me imagino que Como están juntos Para que No estuviera junta Una persona Del otra A un metro De distancia Que bueno Entre hombres Creo que es un poco De ley El que Si hay un migitorio Vacío Bueno, si hay Tres migitorios Uno se pone En un migitorio El otro Que es una regla No escrita El que Tienes que dejar Un migitorio De distancia E ir al otro Al que está Más lejos Para hacer Del baño Porque si Está alguien aquí Y te pones En el migitorio Que está directamente Al lado Eso es gay Es una regla No escrita Es como Un compromiso No escrita Entre hombres Seas gay O no seas gay Porque eso Ya queda muy de lado Es una regla No escrita Entre los hombres Si hay tres En realidad Hay dos Exactamente Que dice Joder La dislexia Y por eso Mis niños Se va al baño Antes de salir De casa ¿Por qué? Para que no tengan De ir al baño Después Él me va a seguir Al baño Antes de salir No Pero es que Yo fui al baño Yo fui al baño Antes de salir Pero aún así Me dio Es que a ver Fue media hora De viaje En el carro Luego De la parte De la que me empezó A andar Fue como una hora No una hora No como otros 15 minutos Y pues en eso Me empezó otra vez Porque me tomé Un vaso de agua Por si acaso Porque no me gusta Salir sin tomar agua Porque dije No me vaya a morir De deshidratación Y yo creo que fue eso ¿No? Aparte Aparte La incontinencia Efectivamente No yo soy mucho Yo tengo Un sistema Renal Bastante Bastante Depurado Yo creo que es de que No tomo mucho alcohol Ni Coca-Cola Ni esas cosas Pero o sea Mi sistema renal De putísima madre Tomo Por eso es que siempre voy al baño Cuando estoy en directo Porque tomo mucha agua Porque me da un chingo de calor Porque tengo la lámpara Que me está dando en toda la cara Y me estoy muriendo de calor Y me tomo agua Y como tomo agua Mi sistema renal Es tan bueno Que por eso es que ando yendo A cada rato Mientras estoy en directo No voy al baño En otras ocasiones Del día Como cuando estoy en directo Pero es porque tomo mucha agua Para que no me muera de calor Pero tengo que ir al baño Porque mi sistema renal Tomo agua Y en media hora Una hora Ya mi cuerpo está diciendo Bueno ya está crack Riquísima Riquísima agua Que acabas de echar aquí Al cuerpo Ya tienes que ir a dejarla Y pues tengo que Incontinencia La que sí se Orna Sí La que sí tiene la incontinencia Este Y pues eso Soy muy de ir al baño En cuanto tomo agua Ah bueno Ah sí Estaban los migitorios Y por alguna razón estúpida No sé Si al que le encargaron Esto de Clausurar El migitorio De los migitorios Entre medio Uno de cada otro Había cuatro Vale No sé si al que le encargaron Ese trabajo Era estúpido O algo así O no entendió bien Solo le dijeron Oye Ve y clausura Los migitorios Ve clausura A unos migitorios Para que la gente No esté en medio No entendió bien Lo que tenía que hacer Pero Había cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Y habían clausurado El tres Y el cuatro Y era como de Pero compañero No No el objetivo De cerrarlos Era para que la gente No estuviera A un metro De distancia A menos de un metro De distancia Una de otra Yo creo que lo lógico Era cerrar El dos Gracias Armando Familia hoy se come Gracias Armando Familia hoy se come Un besazo Armando Gracias por esa suscripción Familia hoy se come Hoy se come Efectivamente Gracias Armandito Por esos tres meses De Twitch Prime Eso Yo creo que lo lógico Era clausurar el dos Y el cuatro Y así ya no iba a haber Dos personas juntos Pero no Clausuran el tres Y el cuatro Y orino yo en el uno Llega otro Al lado del dos Se rompe la regla Del no puedes utilizar Un baño Que es un migitorio Que está al lado del Que esté utilizando Otro hombre Porque eso no está No es de No es de caballero Y pues bueno Y lo del COVID Pues a la mierda Está bien Me imagino que era alguien Que estaba muy inconforme Con su trabajo Y pues hizo lo que Se le dio la gana Así que pues eso Y ya después Me estaba lavando las manos Y cuando me estaba Lavando las manos El que estaba El que estaba En el otro migitorio Que todavía estaba Haciendo del baño Escucho como le llegó Una notificación Y fue a escuchar El sonido De El ¿What? De cuando Naruto Igual no lo hice bien Pero Este sonido Saben de cuando Activan en Naruto Un jutsu Que hacen así Con las manos Como si estuvieran Hablando lenguaje De señas Y cuando terminan De hacer Los movimientos De manos Sonó un sonido Como de que Se activó El jutsu Que suena Un sonido así Quienes hayan visto Naruto Lo sabrán Sonó Le llegó un mensaje Y sonó Esa notificación Se los juro Al chico Le dio Pena Le dio pena De que yo Escuchara Su Su Notificación De 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 cuando Le llega Un whatsapp Que yo digo Yo creo Que es porque Como te veías Otaku Tú si ibas A saber De donde Venía el sonido Ajá Tal vez fue eso Que O sea Y después Le llegó otro Se ve que era Como que en plan Su mamá Le envió un mensaje En plan De Ya vas a Ya terminaste De la vacuna Pero lo escribió mal Y volvió a escribir El mensaje Pero bien Ya saben Esto Típico Algo así Y sonó varias veces Pero como que le dio pena O sea Se ve que A él le gustaba Su notificación Pero pues Tal vez le daba pena Que otros se dieran cuenta De que es otaku Y Y pues ya Cuando me volte a ver Le digo A ver Como que nos quedamos viendo Y le digo A ver compañero ¿Me estás viendo Como vengo vestido? ¿Me estás viendo Que pantalón? Por suerte no era ese Porque no sonó mi celular Si no hubiera sido algo así Este No es que no tengo el de Sila Pero bueno Este Pero Como que fue ¿Me estás viendo compañero? ¿Qué pintas traigo? Y te da Y te da pena No No compañero Tú Tú utiliza tu 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 sonido de notificación Con orgullo Que no te dé pena Que la gente Diga La gente Sí soy otaku Y me Me la suda Compañero Y bueno Fue eso Ya salí del baño Y salimos de ahí Y nos fuimos Ya sin más Nos fuimos a la casa Después de eso Tenía que Aoli pues Como que se sentía Muy adolorida Ya después Viene la parte chida El verdadero sufrimiento La venganza De Rasputin Yo tenía que ir Con el editor Para Que hiciera lo del video De De humor El último que vieron Por si no lo han visto gente Y les gusta el Pokémon Unite Pueden ver el último video De humor que subí al canal Pueden ir a verlo Que está todo guapo Pueden dejarle un like Y si ya lo vieron Y no dejaron un like Quiero decirles Que son unos hijos de puta Porque no están apoyando Al canal como deberían Este Nada es cierto Pero Pueden dejar un riquísimo like ahí Porque eso siempre ayuda Al algoritmo Fui con el editor Para Porque siempre voy Y le digo No pues mira Quiero hacer esto Y esto O sea Lo que hacemos es que vamos Vemos todo el video Vemos el video Y Vemos que hay Gracioso Y decimos Mira con esto podemos trabajar Y normalmente soy yo El que dice más El que tiene las ideas Porque yo soy tontísimo Yo soy el de los memes Y el que Le vienen las cosas Del autismo Y digo Y pues siempre Me vienen las ideas A él también luego Le viene una idea Ocasionalmente Pero pues yo le voy diciendo No mira Aquí podemos meter este meme Y aquí mira Recortamos esto Le haces una máscara Yo que sé Como tú veas Y mira Quiero que quede así Y yo le voy diciendo Que es lo que quiero Y él como Es su trabajo Él lo sabe hacer Yo es algo que Yo me tardo haciendo Una semana Pero él lo hace en putiza Él hace Clac 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 Ahí Mueve todo Ahí súper rápido Saca una máscara Saca esto Y lo hace en putiza Ahí en el premiere Y en el after effects Y lo hace Y yo nada más le digo Mira quiero esto 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 Y esto Y él lo hace Y ahí queda De putísima madre Y pues fui Andábamos haciendo el video Y ya como Bueno primero Como estábamos en eso A las 4 le dije Oye no quiere Porque él también Lo habían vacunado Lo habían vacunado Ese mismo día Y le dije Oye yo puedo aguantar Sin comer normalmente O sea Por mí no hay problema Pero Yo creo que En esta ocasión Como Como nos vacunaron Como nos acaban de poner La Sputnik Yo creo que igual Y deberíamos de comer Y vamos por algo a comer Más que nada Por la vacuna En cualquier otra situación Me la suda Y aguanto sin comer ¿Sabes? Pero yo creo que Ahora deberíamos de comer Porque no me gustaría Que me acaban de poner Esta cosa Y yo sin comer Igual y nos morimos ¿No? Así que dijo Tienes razón Igual y deberíamos De echarle algo al estómago Porque él también Podría aguantar sin comer ¿No? Pero porque teníamos la vacuna No he podido ver el video Fenrir Dime algo ¿Por qué te canupe? Algo Algo Este ¿Pusiste el clip De Fenrir Fuera de contexto? Eh No No lo puse Pero ese va a venir En otro video Este Ese va a venir En una recopilación De clips Y fuimos a comprar Una Unas semitas Por ahí Hay torricas Que había un lugar Donde las hacen De putísima madre Fuimos Las compramos Y ese no fue el problema El problema fue de regreso Porque él tiene un perro Que Que es de escaparse Y cuando abrimos Y cuando abrimos la puerta El perro Hizo Yo traté de agarrarlo Traía De la comida aquí en las manos Y traté de agarrarlo con la otra mano Pero como era el brazo De la Sputnik Era el brazo donde me habían vacunado Traté de agarrarlo Y Le alcancé a meter un dedo Aquí en el En el collar En otras circunstancias Con eso hubiera bastado Como para hacerla así ¿No? Pero como era el brazo Que en donde me habían metido La vacuna Y Era un perro grande ¿Vale? Era un Era un perro tocho Eh Pues Como que eso activó El dolor de la vacuna Y sentí como Desde el dedo Hasta el brazo Me recorrió todo el dolor Hasta la próxima Pero hasta la próxima Efectivamente Me Me recorrió todo el puto brazo El dolor Y dije No Lo voy a soltar Porque me va Me va a arrancar el puto brazo Y lo tuve que soltar Porque Si sentí como Me dolió el puto brazo Lo solté Y el perro dijo Adiós Y se fue Y yo Hasta luego Y se fue Y estuvimos ahí Como Treinta minutos Intentando atrapar al perro En la calle Por suerte era Un como Un fraccionamiento O sea Tiene una Para salir de la calle Hay una reja Donde hay un Un guardia Que pues te abre Y te cierra la reja Así que no se podía salir Por suerte el perro Pero pues anduvimos ahí Persiguiéndolo Porque es un perro Que no lo puedes Como es grande Yo tengo Yo tengo también Una perrita Que se escapa Siempre Dejas la puerta abierta Y el perro Así Y se va Y dice Hostia La puerta Fuga Y se va Aquí huele a gas Fuga Y se va El puto perro Y lo tienes que ir A perseguir Pero es un perro Es un chihuahua No de raza Porque siempre me Me lo echa en cara Que mi perro No es un chihuahua De verdad Es un perro eléctrico Pero Se llamaba el perro Efectivamente Pero pues es una cosa Así chiquita La han visto ¿No? Shaxta La perrita De color negro No que hará Que hará Es súper tranquila Esa no hace nada No se sale Pero la otra Si dejas la puerta abierta Y adiós Se llamaba Pero pues es un perro chiquito Lo alcanzas Con que lo alcances Y le haces así Lo levantas del suelo Y ya está Inmovilizado Ya no puede hacer nada Ya no se puede ir En cambio Aquel perro Que es grande Aparte No era mi perro No tenía yo mucha confianza Como para Agarrarlo Como que se ponía nerviosón Igual Y te podía morder Y aparte Es un perrote No lo puedes cargar No lo puedes jalar Pues era un poco Más difícil ¿No? El atraparlo Así que estuvimos El perro que no se escapa No es del atleta La mía es europea De seguro Es blanca Tiene los ojos azules Sí No se escapa Sí, no Y el editor también Tiene dos perros Tiene ese que se escapó Y tiene otro que es un labrador Y el labrador es Es un amor de perro Es Es Pero bonito No se si lo han visto Luego lo ven en los directos De De D&D Porque esa es la casa del editor Donde estamos en los directos De Dungeons and Dragons Y sale un perro Un labrador No se si lo han visto Que se llama Amber Pero es Es un amor de perra Es Súper tranquila Súper obediente Le dice Siéntate Se sienta Le dice Salte Se sale Le dices Entra Entra Es Súper Y la otra Es un hija de puta Este Estoy más ahí media hora Al final la logramos capturar Y ya después comimos Y continuamos Y ya Mientras estábamos Editando Como por eso de las seis Le digo al editor Uff Creo que Creo que me va a dar La del Sputnik Me va a dar La Sput La Sput Niña No Sput Sput Niquilla No se Ya me estaba pegando La vacuna Ahora si Ya me estaba empezando A dar Un poco de fiebre Me estaba doliendo La cabeza Y ya sentía el cuerpo Como si me pesara El Sputazo El Sputazo Exacto Ya me está dando El Sputazo Tenía una cama Por suerte ahí al lado Y le dije Si no te importa Me voy a acostar Me voy a recostar aquí Compañero Tú sigues le dando Y desde aquí veo Y cuando ve algo Yo te voy diciendo Y tú Tú vele dando Que O sea Estuve ahí acostado Viendo Y le veía Desde lejos Y le decía Mira ahí pon Métele esto O ponle este chiste Este Pero pues yo estaba Como medio muriéndome Ahí en la cama Vale Mientras tanto Yo estaba aquí Y me estaba muriendo De frío Pero muriendo Así De que no aguantaba Entonces dije Me voy a dormir Me envolví en las cobijas Y me quedé bien dormida Y en eso Lo publiqué No sé si está haciendo Mucho frío O me estoy muriendo Y después de eso Me mandó un mensaje Ajá Porque yo vi el mensaje Y dije Y pensé Razoné Dije Hostia puta La puta madre Si a mí me está pegando así Y se supone que Yo aguanto A ella siempre le pegan peor Todas las enfermedades Dije La loli Se ha de estar muriendo Y ahí me preocupé Y dije Le envié mensaje ¿No? Cuando vi eso O la publicación Esa en Facebook Le envié mensaje Y le dije Oye ¿Estás bien? Porque dije De seguro Le voy a estar pegando A ella fuerte Y pues ya Me dijo Se le habían cerrado Las vías respiratorias Se le había enframado La nariz Y pues esto de que Sientes que no respiras Pero en realidad respiras Pero es incómodo Eso le había dado La riqueza Sí, sí, sí Se me iba a quedar Ahí toda tiesa La loli El Fenrir ¿Estás bien? Sí, sí Y pues ya Al final Nos apuramos Terminamos Terminamos el video Y pues ya Me regresé a casa Y en cuanto Regresé Pues ya La vi toda tirada Y estaba en la cama Recostada Pero tenía un chingo De fiebre Yo tenía como 37.7 De fiebre Ella Tenía 38.0 O algo Yo creo que Sí llegué a los 39 Porque Estuve como Una hora Con hielos Y así Y bajé a 38.2 Sí Que también Se mamó O sea Llego yo Y la encuentro Tapadísima Pero tapada Y yo Pero bueno Tú eres retrasada No contestes Sé que sí Pero Cuando tienes Fiebre El cuerpo Es una cosa Increíblemente Bonita Y muy estúpida Que tu cuerpo Cuando Te enfermas Cuando tienes Algún tipo De enfermedad Viral Tu cuerpo Dice Oye ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué no se está atacando? Y le dice al cuerpo Ejecuten Sistema De De Seguridad ¿Cuál es el sistema De seguridad De tu cuerpo? Quemen todo Quemen todo Efectivamente Dicen Que lo quememos todo Sí Acaba de decir Que lo quememos Pero eso nos va a matar Que lo quemen todo Dije Y tu cuerpo Eleva su temperatura A tal manera Que pues Como Todo está caliente Los Los Bichos Que están dentro De tu cuerpo No pueden sobrevivir Al calor Y se mueren Pero Hubo un error De diseño Cuando Cuando Dios Estaba creando Al hombre Se le pasó Un pequeño error Exactamente A nuestro Señor Jesucristo Se le pasó Un pequeño detalle Al momento De hacer el cuerpo Que tu cuerpo No puede resistir Más de 40 grados Y si tu cuerpo Empieza a elevar Su temperatura Llega un punto En el que Pues Te mueres Te puedes morir Por el mismo calor Que tu cuerpo Para defenderse Está creando Se está auto O puedes quedar sordo Ajá O puedes alucinar O como a mi hermano Que se le olvida Su nombre Sí O sea Básicamente Tu cuerpo dice No No te entregaré Este cuerpo Con vida Antes lo mato Y procede a eso Y pues eso Ella estaba súper caliente Así que Pero tu cuerpo Va a sentir mucho frío Tu cuerpo empieza A sentir frío Porque lo que tu cuerpo Quiere es que te calientes Tu cuerpo te dice Te engaña Te engaña a ti mismo Te dice Guau Como que hace mucho frío ¿No? No te quieres tapar Y pues lo hace Para que te tapes Y te tengas Aún más calor Y pues eleve la temperatura ¿No? Pero no Tienes que ser listo Y decirle a tu cuerpo No, oye Que creo que Te está pasando un poco la mano Aquí compañero ¿Qué te parece si Bajamos un poquito la temperatura? Porque yo me voy a morir Así que cuando sea eso Por más frío que tengas No tienes que taparte Es más Te desnudas Y te vas a dar un duchazo Con agua fría O te pones hielos Así que pues ya Para esto y en mi defensa Yo ya me había bañado Me bañé con agua tibiecita Yo pregunté ¿No le carió? Si hace frío Y me dijeron Si hace un chingo de frío Y yo nomás me expusía De ser frío ¿No? Porque pues yo me estoy Muriendo de frío Y me dijeron Si, si hace frío Dejame adivinar Los pendejos esos de Facebook Los pendejos Que también tienen Entre 18 y 29 años No Y que se vacunaron también Pero bueno El punto es Que yo ya me sentía tan mal Porque aparte del frío Me dolía la cabeza Y me dolía el brazo Entonces yo lo que dije es Pues me voy a dormir Para así no sentir nada Porque pensar bien Es lo que hago Entonces todo el día de ayer Estuve dormida Porque me sentía mal Y nada más me despertaba A tomar agua O ir al baño Y así No mames Me siento bien mal Y me volví a dormir Pues eso Ya llegué Y le puse ahí unos hielitos Compramos un paracetamol Nos lo tomamos Y pues le anduve Poniendo hielos a ella Primero para Lo primero era Estabilizarla a ella Yo también me sentía Un poco como De la chingada Pero Pero era Era aguantable Así que pues Lo primero fue Enfriarla Es un problema Porque a esta niña No le gusta el frío Steam calor Así que pues eso No le gustaban los hielos Pero pues aún así Se los pusimos Este Ya después de un rato Pues le bajó Aunque Lo que tuvo ya Es que le persistía mucho Un malestar estomacal Y tenía unas ganas De vomitar Cabroncísimas Yo no quería que vomitara Una porque me daba miedo Como que fuera a vomitar Yo que sé Que fuera a afectar Esto a la vacuna Que bueno Al final Lo más probable Es que no lo haga Porque a ver La vacuna Te la ponen aquí Este Va dentro de tus venas Pero no sé Alguna cosa rara En mi cabeza Decía No Qué tal si Si su cuerpo Trata de expulsar La vacuna De alguna forma Con el vómito Pero pues Era una idea estúpida ¿No? Pero Pero la preocupación De que Quieres que esté bien Te hace pensar estupideces No Y aparte Cuando vomito Luego me hago Ajá El Fenrir con miedo De que vomitar el chip Algo así Este No Pero pensé que Igual le afectaba en algo ¿No? Al final Solo pues eso Al final Si vomitó Terminó vomitando Ya después de eso Se sintió bien Se sintió Mejorcito De putísima madre Me dejó el baño Todo sucio Lo tuve que limpiar Lo tuve que destapar Se tapó el puto baño Se tapó el baño Después yo Me quise levantar A las A la una De la madrugada A querer Hacer del baño A cagar Y el baño ahí Todo tapado Con restos de brócoli No sé qué mierdas Este Y pues lo tuve que destapar Lo tuve que limpiar Porque Se quedó como sucio Del bordecito Y a mí me sucede una cosa Un poco Incómoda Que es que cuando me siento Pues a ver Aquí manejamos Entre las piernas Unos tres centímetros Poderosos Demasiado grandes Que cuando me siento Tocan la tacita ¿Sabes? Eso de que Tienes que como Arrimarlo un poquito Y pasarlo para un lado Porque Si no Si no lo tienes Como controlado O sea Si no lo andas Como empujando Toca el borde De la taza Le hace con la cabecita Le hace así O sea Esto de aquí Mi mano de acá Es la taza No el borde de la taza Pues esto es lo que viene siendo El El sin hueso Y como que Si no lo empujo Hacia abajo Por el tamaño Pues hace como que Así ¿No? Y a ver A ver A ver Este es mi don Mi maldición ¿No? Este Así que pues Normalmente cuando estoy en el baño Pues tengo que cuidar eso Pero el baño estaba ahí todo También Vomitado Sucio de la orilla Así que le tuve que dar una limpiada Antes de eso Y ya que me asesorí Que ya estaba como Lo suficientemente limpio Y dije Vale Aquí ya puedo Aquí ya puedo cagar Este Así que ya Hice del baño Pero pues ya Después de eso ya se sintió bien Yo también A mi ya después me estaba Dando como Un dolor de cabeza fuerte Así que ya me puse yo los hielos Yo Yo soy de que Mira me la suda el hielo Yo Yo con tal de De sobrevivir Trae esos hielos Y así En la cara Yo si quería llorar Si a ella no le No le gustó O sea Tenías que hacerle como Poco a poquito Así porque si no Me Se me alejaba Y pues No yo ahí Trae esos hielos Ahí Es más Me los como Este Y pues ya Anduve yo con los hielos Un rato Y ya después de eso Ya estuve Estuve bien Estuve estable Y me desperté Todavía con dolor de cabeza Pero de ese dolor De que si te mueves mucho Si haces movimientos así Muy rápidos Como que tu cabeza Empieza a dolerte Y el brazo todavía me duele El brazo Como que se entumió Ah Y tengo una cosa Que es Si hago mucha fuerza Para cargar cosas pesadas O algo así Como que también Me duele Me duelen los músculos Pero de allí en fuera Ya quedé Finísimo Papá Finísimo Depende No des detalles Por favor Si es lo que les gusta O sea Hasta se hacen ahí Unos fanfics De putísima madre No me mientan Como por ejemplo Cargar esos enormes Tres centímetros Que Y pues ya Creo que ya Eso es toda nuestra Anécdota con Con la mayor Con la poderosísima Sputnik Falta la segunda dosis Que esa nos la ponen Por ahí de noviembre A principios de noviembre Tuve Seguramente Tuvimos fe Y pues ya Después de eso Ya vamos a poder hacer Nuestra vida No como antes Pero Ya vamos a poder salir Un poquito más Me gustaría poder Salir al cine Al menos Que es el único Que salía antes Este Y pues Yo que sé Poder Poder salir a la tienda Sin Sin miedo a que Alguien Tosa Cuéntame Está bien Este Ya al menos Puedo salir a la tienda Y No asustarme Porque Alguien empieza a toser Porque siempre Que salgo a la tienda Tengo la mala suerte De que siempre me toca O un señor O una señora Que empieza a toser Pero así Bien cabrón Y yo Pero por favor Señor Por lo menos Tenga la decencia Trae cubrebocas ¿No? Pero así Tenga la decencia De al menos Taparse así Y alejarse unos Diez metros De persona Porque me está asustando Y pasa eso Siempre que alguien Tosía Pues Yo entraba en pánico Porque Digo Ojalá y no sea Este Y pues Por suerte no pasó Pero ya al menos Va a poder salir a la tienda Y ya no tener miedo De que alguien Tosa Y yo me pueda morir ¿Cuántos megabytes Internet tienes? Yo tengo De 100 Y 5G ¿5 gigas? No sé Yo Ah Se refiere a la vacuna Ah No sé Yo creo que me instalaron El paquete básico No A ver Era la vacuna Del gobierno Así que Yo creo que me instalaron Los 5 megas Y pues Eso estaría Gente Esa es mi anécdota Con la vacuna Algo que tú Quieras agregar Creo que no Yo quiero agregar Estamos tomando Paracita Yo quiero agregar Que todos los que se vacunen Más bien No Que todos se vacunen ¿Vale? Que todos los que estén viendo Este video Por favor Vacúnense No me sean imbéciles Que no Que no te van a instalar Un chip No te va a pasar nada Este O sea Es por seguridad De todos Y ni siquiera por ti Porque igual ahí dices No a mi me la suda Si me enfermo Yo sé que voy a sobrevivir Este Ha habido mucha gente que se muere Que dice eso mismo Y se muere Este Y conozco varios casos Conozco gente Que le ha pasado eso Este Y pues ni siquiera Ya si no lo haces por ti Está bien No te vacunes por ti Pero vacúnate por la gente Que vive contigo Por la gente Con la que Pasas tiempo día a día Porque pues eso Yo también O sea Yo sé que si me hubiera dado El COVID Igual y sobrevivía ¿No? Me iba Me iba a ir súper De la verga Pero Sobrevivía ¿No? Pero pues Más que nada Me preocupo por ella Porque si ella se enferma Ella seguramente la palma Porque le pegan fuerte Las 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 enfermedades Que son respiratorias Así que Vacúnense por los demás Y si tienen la oportunidad Vacúnense por favor gente No te vacunes Que te volverás Un imán humano Capa capa A ella si se le poca la cuchara Gente A mí no A mí no se me pega F Que bueno Es una mamá de eso ¿No? Este A mí me dio por cuidar A mi padre Sí También conozco mucha gente Que también se vacunó por eso Por sus padres Por su esposa O eso ¿No? Y pues eso gente Maravillosa anécdota De las vacunas Si están viendo esto en YouTube Pues Gracias por haber visto Este Podcast Charlando Yo que sé Me gusta hacer este tipo de cosas Debería hacerlo más Recuerden apoyar este tipo de videos Dejando su like Lo que sé Si no están suscritos Suscríbanse Y pues Si no han visto el video de humor Del Pokémon Unite Les aconsejo que lo vean A la gente Bye